Quiero invitarnos a que sigan subiendo sus fotos a loudblue.com.ar Así se genera un track y se le enviará Zeta Vocio Y Zeta Vocio obviamente con los mejores y seleccionados hará el track Loud Blue Finalmente, pero eso todavía falta un par de semanas Pero siempre manden sus fotos y nosotros las recibiremos en www.loudblue.com.ar Y ahora sí llegó viernes y es momento de nuestra agenda llega Para este sábado 12 la banda Aerosmith se estará presentando en el Jeva de la Ciudad de Buenos Aires En el marco del Personal Fest Para los que están en la Ciudad de México, mañana sábado 12 y el domingo 13 Se estará celebrando el Festival Corona Capital en la curva 4 del Autódromo Hermano Rodríguez en la Ciudad de México Ahí se estarán presentando bandas como Sigurros, Travis, Queens of the Stone Age, M.I.A. entre otros Vamos a ver qué pasó en el Festival Corona Capital el año pasado Regresando con nuestra agenda, para este domingo 13 News estará presentando en el Jeva en la Ciudad de Buenos Aires También en el marco del Personal Fest Y ahora sí llegó el momento de despedirme Pero antes vamos a ver las fotos del hashtag de la semana que fue mi disco favorito Les quiero dar a todos las gracias por participar y ser parte de Zeg News Mi nombre es Albert Sano y en representación de LeraCRA nos vemos la próxima Gracias Ladies, I'm so glad to greet ya Now the fun begins Because we have been a party We're gonna dance and groove all night With the work through your body Who make you move and grooving all night To the love festival And we will dance and groove all night To the love festival We're gonna fight it till the morning light There'll be joy and love delight, yeah We're gonna fight it till the love festival Come on They'll be fun because the mood is right Love festival